Estoy muy emocionada por la fiesta de Halloween de hoy. ¡Es hora de hacer el kit de galletas! Ok. Glaciado negro, glaciado verde, glaciado naranja, mi favorito, algunas bolas de chicle de calabaza y el juego de galletas. Espero que se vea exactamente así. Muy bien, ahora sí voy a empezar. Voy a hacer los contornos negros. ¡Oh, es muy divertido! Bien, pondré un poco en la línea. Limpiaré eso. Perfecto. No es perfecto, pero está bien. No tiene que quedar exactamente así. Al menos me divierto, ¿no? Está bien, perfecto. Ahora es el momento del glaciado verde. ¡Qué emoción! Muy bien, perfecto. Vamos a hacer la calabaza ahora. Muy bien, hora de la calabaza. Muy bien. Estoy tan emocionada de ver cómo resulta esto. Es muy naranja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Bien! Perfecto. 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 Aquí líneas negras para los pequeños picos de calabaza. Hagamos que se vea así. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! De acuerdo. Perfecto. ¡Bien! 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 Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! De chicle. Justo aquí. ¡Oh! Esto se ve muy bien. ¡La última! Y... ¡Bun! Muy bien. ¡Perfecto! Ahora es el momento del bebé Yoda. Lo pegaré ahí. Muy bien. ¡Perfecto! ¡Está listo! Y se ve exactamente como la caja, pero aún mejor. Muy bien. Es hora de hacer un poco de limpieza. ¿Bien? Limpia, limpia, limpia. Siempre. Hay que mantener la zona limpia. Ya... Terminé. ¡Perfecto! Está súper limpia. Pero ahora tengo que ir a lavarme las manos y... ¡Es hora de ir a la fiesta! ¡Yummy, yummy! ¡Bébé Yoda! ¡Bébé Yoda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Zack! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Zack! ¡Esto es para mi fiesta de esta noche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No sabía que era para ti! ¡Zack! ¡Claro que es mío! ¡Siempre tienes que preguntar a quién pertenece! No puedes solo comerlo porque puede que no sea para ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Heidi! Preguntaré la próxima vez. Está bien, Zack. Comamos este y haré un nuevo para la fiesta. Está bien. Esto se ve delicioso. ¡Espera, espera, ¡alto, alto! ¿Qué pasa? ¡No estés de pie! ¡Oh! ¡Es un tobogán! ¡Solo deslízate! ¿Por qué? ¡Es peligroso! ¡Puedes caerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Disculpa! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Así no me hice daño! ¡Buen trabajo! ¡Hola, Zack! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? ¡No te pares! ¿Por qué? ¡Porque puedes lastimarte! ¡Oh! ¡Tienes que sentarte mientras juegas ahí! ¡Está bien! ¡Mucho mejor! ¡Buen trabajo! ¡Diviértanse, niños! ¡Oye, Zack! ¿Terminaste? ¡Sí, gracias! ¡Me voy a parar en él! ¡Va a ser muy divertido! ¡Detente, detente, detente! ¿Qué pasa? ¡No te pares ahí! ¡Pero es muy divertido! ¡No, pero puedes hacerte daño así! ¡La única manera es hacerlo girar sentado! ¡Oh, bien! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¡Voy a columpiarme! ¡Voy a columpiarme! ¡Espera! ¡Para! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes pararte en el columpio! ¿Por qué no? ¡Es peligroso! ¡Puedes caerte! ¡Oh, lo siento! ¡Siempre hay que sentarse! ¡Bien! ¡Disculpa! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No olvides sentarte siempre cuando estés en el columpio! ¡Oh, se supone que no debo estar de pie! ¡Debo deslizarme! ¡Porque si estás de pie, te puedes caer! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡No uses estas cosas de pie! ¡Adiós, chicos! Espero ya han disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Y no olvides seguir siempre las dormas para estar a salvo! ¡Adiós!